Yo sé bien que estás sufriendo, por eso tú a mí me tiras, porque tengo lo que tú no tienes, y eso te quilla, tú eres palomo y vives roto, tú no tienes nada, tú tienes que ser loco, déjate y habla de mí muchacho, el diablo no te coma lomo, me dicen en el banco, hola don Cuarto, quiero un café, porque le ayudamos, y tú en la calle cogiendo otro de lucha, hablando mierda, cara de basura, óyeme bien, el diablo te va a llevar, deja de molestar, que a ti te duele más.